¿Qué onda pelotudos? ¿Cómo están? ¡Pelotudos! Ya les digo que soy youtuberín y yo ya tengo una experiencia cierta ¿Qué les digo? La experiencia en esta aldea ha sido bastante buena lo único que me quedó es el maldito staff que me corrió a telegamer y más porque yo realmente los saludé y ellos estaban de acuerdo con que yo los saludaran es lo único en lo que estoy maldito desacuerdo de ahí fuera la experiencia está bastante padre estoy tomando un curso este video no lo verán en el canal principal lo van a ver en un canal X de seguro pero voy a buscarlo y les pondré el link aquí en la descripción así que pelotudos ahora escuchen escuchen ¿no? todos mensaje de voz mensaje de voz dicen como es esta elfa que está acá esta no me tomó foto con telegamer se los nido pero tengo el video chavos y tengo la firma y tengo la firma del tío del tío calceto ay más triste la firma del tío calceto en su corazón en mi corazón en mi cómic de Scott Pilgrim así que pelotudos no les digo más vengan acá a la Ciudad de México en el Zócalo a disfrutar la experiencia de la aldea digital sin nada más que decir se despide Alex